Adelante, adelante viejo, cupo apoyo, cupo apoyo, me vienen siguiendo Suenan los radios, o cupo apoyo, son varias horas, vienen con todo Hoy no tengo parque, pienso de todo, en mi familia y me vuelvo loco Casi tres minutos echándoles de overgazos, ciento ochenta segundos me pasaron como años Como a los dos minutos me llegaron mis comandos, una raya más al tigre, al viejón se la pelaron Así es estoy, no me arrepiento, quieren mi cuero y no los dejo Tengo a la gente bien preparada, no parpadean, echan batalla Yo soy de los de antes, de esos que nunca tumbaron, traigo la vieja escuela y los medios bien activados Si quieren dar problemas arrivense al terreno un rato, olvídense de Dios porque conocerán al diablo Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y puro sonora, algo truquillo Y ya se la saben viejones, así nomás, una nueva sed, ya está Desde muy morro, estuve solo, solo a mi madre Para mi es todo, todo faltaba, allá en la casa no había pedos, me la rifaba Empecé en cerros y fui subiendo, y con los jefes me iba moviendo Era muy vago y no dejado, por eso mismo tengo este rango Definitivamente la mente es dura muchachos, si no la controlas te lleva a la que te trajo Mi duro pasado me hizo rudo y con callo, es por eso donde estoy y todo lo que yo he logrado Y esto es puro Gatkins Records, señor Y esto es puro Gatkins Records, señor Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón Yo tuve la mentalidad de ser alguien importante, de ser alguien en la vida Hay cosas más importantes que el dinero, mis hijos que tanto quiero también, mi madre querida